Vámonos guys Explicaciones Ya está terminada el pedazo que hice La pared Este costal me hizo ¿Cuánto? Como Como Tres pies por tres pies Como un metro cuadrado Eso hizo como un metro cuadrado Lo que hace un costal El cemento mezclado Con arena ya viene mezclado Nada más agregan agua Y el cemento no es caro Como unos cuatro dólares Cada Por Por Sesenta libras Acá en California No es caro El color vale Como seis dólares Pero si no quieren ponerle el color Pueden ponerle puro cemento Pueden poner puro cemento Y después mezclar el color con agua Bien ligerito Y agregarle el agua Como mañana les voy a enseñar como Cuando está la pared ya terminada Una cosa que yo hago Antes Aunque Este voy a usar este Que es un cuchillo de De la cocina Para Un machete Un cuchillo de la cocina Para Para Partir las Estas Las Para 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 Las Piedras Y lo que hago También Estas cosas que quedan así Como levantado Es mejor con el dedo Cuando está todavía Fresca Hacerle así Y luego también Y luego también en estos pedacitos Que quedan aquí Así Con el dedo Para que Cuando ya esté bien seco Se mire Se mire bien Se mire como piedra No se mire como que Pusimos pedazos ahí Así Y luego también lo hago así Para tumbar todo Para tumbar mucha arena Que queda ahí Tierra suelta Ok Ya voy a empezar a hacer Los Los cuadros Ok Puedes figurarte Como tú quieras Como esto empezó así So Yo voy a Voy a Hacerla Eso así Oye Eso que hay que se caiga No les Oye Que voy a Hacer uno Largo Oye Eso que se caiga Eso No importa Y luego otro así Y luego de aquí Voy a hacer otro así No le presionen mucho Para cuando ya esté seco Y lo puedan Hacer bien Y luego no Traten de irse muy Derechito Así como yo me fui Medio chueco Que las Que eran las Están derechas So Y este Vamos a hacerle así 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 Y luego Vamos a hacer otro así Y luego chueco Y luego así Chueco Y luego así Como ustedes quieran Ustedes se imaginan Como quieran Hacerla Y luego así Y luego así Y luego así Y luego así vamos a hacerlo, parada, así, y así, y se termine, abajo, abajo, así, parada, a partir de esta, así, y luego, el agua es así, y luego es así, y luego es así, ok, 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 ah, 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 ah 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 así va a quedar mañana que está un poquito más seco entonces para hacerle más ancho lo pueden hacer así ahorita está muy mojada acá se puede caer toda pero ya un poquito más seco ya que se esperen unas una hora, tres horas entonces ya lo empiezan a hacer así para que quede más separado y parezca más piedra este nada más es un ejemplo no lo quiero hacer todo porque todavía está un poco mojado me da miedo que se vaya a caer pero así lo pueden separar ok como está mojado me da miedo tumbarla pero pueden hacerle esta así de este lado para que se mire más ancha estas todavía están muy pegadas pero las voy a hacer así una por una van haciéndolas así ojalá me cae un pedazo pero no importa no importa así todo no se ve bien cuando está seca se hace mejor un poco más seca este apenas lo acabo de hacer me duró ¿cuánto niña? una hora me duró pero si te esperas pero si te esperas unas tres horas bien fácil puedes hacer esto que estoy haciendo con el lo ancho del cuchillo y para que te quede así y para que te quede así más ancho y más ancho ya cuando está seco todo ya cuando está seco todo y mi plan es lo tienes que sacudir esto es con una escobita para que tiene todo todo el polvo y luego les voy a enseñar porque le voy a poner sello un sello para que se miren las piedras como bien frescas como mojadas y también si eres una mujer y vas a hacer esto nomás te digo que tiene las manos chiquitas usa guantes chiquitos para cuando estés haciendo las piedritas así la forma este quede este suavecito y no arrugado el guante si el size chiquito y también para que si no quieres que se te sequen tanto las manos y dices ay no voy a destruirme las manos cuando te pones antes de ponerte los guantes te pones crema rosión y si te mantienes las manos bien suavecitas no no importa que hagas este trabajo es todo y mañana les enseñamos como les enseñamos como como quedó esa parada después de hacer todo esto así ahorita no quiero esperarme unas horas una hora más para poder hacerle esto pero ya es noche quizás lo hago mañana pero todo a todo este le pueden hacer así para que empiece a subir la piedra separada ok es todo y mañana nos vemos